Tyron pasó de ser un perro lindo y tierno Hasta que creció, las personas empezaron a atacarlo, juzgándolo por su apariencia Pesar 30 kilos y tener un cuerpo y rostro que provoca temor no es fácil Las personas lo juzgan, lo señalan, aunque para mí sea un perro noble y educado Un Stanford nace o se hace agresivo Cuando un perro ataca a una persona, ahí surgen las peticiones de dormir al animal Aún se considera que existen establecimientos de rehabilitación canina Nosotros somos responsables de su bienestar, ya que tener supremacía lleva consigo una obligación Una responsabilidad, cumplir como guardiante todas las especies en general No juzgues, no señales Aún ser que has sido víctima de nuestra propia ignorancia No juzgues, no señales